Me voy a hacer una casa en el aire solamente para que vivas tú Después te pongo un atreno bien grande de nubes blancas que digan a luz Después te pongo un atreno bien grande de nubes blancas que digan a luz Porque cuando a la lucha señorita alguno te quiera hablar de amor El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacer una visita El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacer una visita Porque cuando vuela no sube, porque cuando vuela no llega ya Para que verán la luz en la invencidad Voy a hacer mi casa en el aire Para que no la moleste nadie Voy a hacer mi casa en el aire Para que no la moleste nadie Y le aplauso un saludo a Brian Nicolás y Yanisa Gallegos Como esa casa no tiene cimientos en el sistema que me he dado yo Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios Me la sostienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios Voy a decirles cuál es el motivo de hacer una casa en el aire Única forma de vivir tranquilo Ese camino ninguno lo sabe Única forma de vivir tranquilo Ese camino ninguno lo sabe Porque cuando vuela no sube Para que verán la luz en la luna Porque cuando vuela no llega ya Para que verán la luz en la invencidad Voy a hacer mi casa en el aire Para que no la moleste nadie Porque cuando vuela no sube Para que verán la luz en la nube Para que verán la luz en la invencidad Voy a hacer mi casa en el aire Para que no la moleste nadie Voy a hacer mi casa en el aire Para que no la moleste nadie